Honor a quien honor merece, hay que hablar de Tigres, porque se han convertido en el primer equipo mexicano en la final del Mundial de Clubes, después de vencer 1-0 al Palmeiras con gol de penal por parte de André Pierre Guignac, agrandando la leyenda de este jugador francés. Tengo a Barak Feber, a Mauricio Pedrosa, no sólo para analizar este partido que Tuca Ferretti y los suyos jugaron a la perfección, o casi a la perfección, sino también la magnitud de lo que significa que un equipo de CONCACAF, que un equipo mexicano, esté jugando la final de esta competición organizada por FIFA. Porque, Barak, hablábamos de que ya había una maldición en las semifinales, tantos intentos y nunca se podía, pero este Tigres, en este partido, tiene una solidez defensiva, hace un buen despliegue de fútbol, le gana a Palmeiras bien pese a los minutos finales, el descontrol, los pelotazos, pero se consigue el hecho, y ya están allí, esperando por el rival en la final del próximo 11 de febrero. ¿Por dónde pasa la lectura del partido? O sea, las claves, cómo lo logra el Tuca Ferretti y los suyos, ¿qué fue lo que le marcó la diferencia? Creo que Tigres jugó como esperábamos todos que jugara, ¿no? Se acercó mucho al ideal de cómo nosotros perfilábamos que tenía que jugar Tigres un partido de esta magnitud, y ahí está la clave, porque podríamos caer en el error, Caro Mau, de pensar que se enfrentó a un Palmeiras disminuido, apocado, y no fue así, ¿no? Palmeiras estaba jugando muy bien al fútbol, y creo que ahí también radica el éxito de Tigres, y esta hazaña, porque no se topó a un Palmeiras desangelado, cansado, falto de ideas, se topó a un Palmeiras agresivo, un Palmeiras que lo domina en los primeros 20 minutos del partido, y logra minimizar al equipo rival. Entonces, ya no solamente es que Tigres juega bien, aprovechando un rival que andaba mal, no, Palmeiras salió y estaba jugando muy bien el campeón de la Copa Libertadores, y lo que logra hacer Tigres es reducirlo, minuto a minuto, golpe a golpe, cae el penal, y cierto es, ¿no? Que en los últimos 15 minutos, si no sufre, no es Tuca, no son los Tigres, y esos últimos 15 minutos ahí están, pero son también parte de la seña de identidad del equipo. Claro, ¿no? Y a mí me gustó tanto el partido, o esos buenos momentos de Tigres, como fue la rueda de prensa de Tuca, hablando de lo que habían conseguido, Mau, y diciendo, en la autocrítica, que sufrieron más de la cuenta, porque que el jugador más importante del rival, ya ha sido el portero, habla de lo que dejó, o no pudo terminar de hacer este equipo. Ningún equipo que triunfa lo hace sin sufrir. Sufrir es parte del éxito. Hay que saber administrar el sufrimiento, y Tigres lo hizo a la perfección. No hay nada que objetar a la victoria de Tigres. Nada, nada, absolutamente nada. ¡Qué maravilla! Nadie esperaba que Tigres golearan, ni mucho menos. Tigres ganó como tenía que ganar el partido. Tigres ganó con la gente que tenía que ganar el partido. Y la realidad es que yo soy de los que, después de ver el primer encuentro contra Luzan Hyundai, yo decía, ok, si este es el Tigres que se va a parar contra el campeón de la Libertadores, no creo que vaya a poder ganar el partido. Pero creo que hay una condición. Primero del Tuca Ferretti, después individualmente de muchos de los jugadores de Tigres, lo cual al final termina traduciéndose también en una virtud colectiva, que es agrandarse en la situación del momento. Y creo que el mejor ejemplo de madurez de este club es el que podemos hacer metiendo el cassette, rebobinarlo e irnos a la final de la Copa Libertadores hace más de cinco años, y entender cómo ahí Tigres fue lo contrario. Ahí Tigres se achicó, ahí Tigres fue rebasado por el escenario, y terminó siendo humillado por River Plate. Pero esto se ha venido cocinando en los últimos cinco años. Y hay que darle muchísimo mérito al Tuca Ferretti porque es el líder del grupo, sí, pero hay que darle para mí todo el mérito a André Pierre Gignac, que ha sido no nada más con sus goles, pero con su actitud, con su liderazgo, capaz de contagiar y convencer a un grupo de futbolistas de conseguir cosas grandes. Y eso no lo hizo nada más en la charla previa al partido contra Palmeiras. Lo ha venido haciendo desde que llegó al club hace ya casi seis años. André Pierre Gignac es la máxima figura en la historia de ese equipo, es probablemente el hombre más importante en la historia del fútbol de Monterrey, no me arroben, no es necesario, y se está convirtiendo en uno de los personajes más trascendentales en la historia del fútbol mexicano. Esa combinación de mantener un equipo, porque hasta Barak y yo me cotorreamos el otro día, pues ya podemos recitar la alineación de Tigres, no hay mucho más que moverle, ¿de acuerdo? Eso también tiene su parte positiva que es, el equipo se conoce perfectamente y tiene caudillos que meten. Lo tiene en el arco con Nahuel y lo tiene arriba con André Pierre Gignac. Y Gignac dice que vinieron a hacer historia, ¿verdad? Y que no están festejando el segundo lugar. Y ya que mencionaban lo de esa final de la Copa Libertadores, Barak, esto que consiguieron metiéndose en la final del Mundial de Clubes, ¿es tan grande o más grande que aquella final contra River? No, habrá que ver la historia completa. Creo que sería precipitado ahora mismo etiquetar la actuación de Tigres cuando falta lo más importante. Porque cuando Tigres se mete a la final de aquella Copa Libertadores, pues lo hizo con un mérito enorme y era el gran favorito para ganar la final. Entonces si hubiéramos partido ahí el análisis, hubiéramos dicho que es, claro, el momento más exitoso en la historia del club y casi del fútbol mexicano. Pero la final hay que jugarla y Tigres no la jugó, no la jugó. River salió campeón de la Copa Libertadores ganándole a nadie. Entonces hay que ver de qué manera pierde Tigres la final del Mundial de Clubes. Entonces, tomando en cuenta que lo probable es que la pierda. Si la gana es que ya no va a haber debate. Va a ser el momento más exitoso en la historia de cualquier club o selección mexicana. Pero está por verse eso. Falta muchísimo. Son por lo menos 90 minutos que separan a Tigres de un partido que probablemente pierda. Si el Bayern es el rival y el Bayern juega cerca del límite de sus capacidades, Tigres no tiene opciones. Pero en el cómo va a perder Tigres, si es que pierde, pues podremos analizar y compararlo contra esa derrota contra River que claramente, insisto, el problema de Tigres no es que haya perdido esa final de Copa Libertadores, incluso siendo favorito, sino que prácticamente no se presentó a jugar aquella noche al Monumental. ¿Cómo podemos describir, Mauricio, el rol de Guido Pizarro allí en el medio campo, bueno, al lado de Javier Aquino, en cuanto al funcionamiento de un equipo que, como tú decías, dio casi nada para objetar? Guido Pizarro es el director de la orquesta. Eso es lo que es el para Tigres. Él, así como el director de orquesta lo que hace es decir a qué velocidad y en qué ritmo tienen que entrar los instrumentos de acuerdo a la partitura, Guido Rodríguez lo que hace es toma la partitura que le da el Tuca Ferretti, que es el compositor. Y en el terreno de juego, Guido Rodríguez lo que hace es esto. Vamos a jugar primero a esta velocidad y después hay que apretar. Y si él se tiene que tirar por delante, lo hace. Y si hay que replegar, se repliega. Eso es Guido Rodríguez para este Tigres. Es la extensión del Tuca Ferretti en el terreno de juego. ¿Por qué es la extensión del Tuca Ferretti en el terreno de juego? Porque para empezar es el futbolista al que más confianza le tiene. Antes era Juninho, su defensa central, se le acabaron las piernas a Juninho. Hoy lo tiene como parte del cuerpo técnico. Y encontró en Guido ese jugador que sabe lo que el Tuca quiere y sabe transmitírselo al resto de los jugadores. Si hay que ir, hay que barrer, hay que morder. El primero que lo hace es Guido. Si hay que poner la pelota en el terreno de juego, bajarle el volumen y empezar a tocar en corto, el primero que lo hace es él. Y el valor que tiene un futbolista de ese tamaño para un entrenador, no lo podemos medir, no lo podemos platicar. Simplemente lo tenemos que reconocer. De vuelta, creo que Barak y yo, por lo menos en el último análisis que habíamos hecho de Tigres, sí le encontramos muchas deficiencias que tenían que ver con la edad de sus futbolistas, con la poca creatividad e imaginación o versatilidad táctica que podía mostrar el Tuca Ferretti. Insisto, lo cual, eso también tuvo una consecuencia positiva. Que cuando tuvieron que jugar por nota, el director ejecutó. Primero, sabiendo lo que quería el Tuca y después compartiéndolo a los compañeros en la cancha. ¿Algo más que agregar rapidito, Barak? Que no hemos hablado suficiente, quizás, aunque ya apuntó Mau sobre la importancia de Nahuel. Necesitas un salvavidas como Nahuel, que muchas veces te va a hacer perder, ¿eh? Y eso no lo podemos olvidar. Vale la pena el riesgo. Vale la pena el riesgo de tener un jugador así, Barak. Claro, claro. En noches como aquella contra el Palmeiras queda comprobado. Y, ¿sabes qué? En menor escala, pero lo mismo podemos decir de Carlos Salcedo. Te quita mucho. Es tontito. Se le va la cabeza dentro y, sobre todo, fuera de la cancha. Pero la actuación que tienen contra el Palmeiras y esa mentalidad cuando está conectado, cuando no está distraído, cuando no anda pensando en otras cosas, que ya son muchos cuandos, pero cuando ocurre, también es un salvavidas tremendo y muy necesario. Bueno, cuando sepamos al rival de Tigres en esa final del Mundial de Clubes del próximo 11 de febrero, vamos a hacer otro segmento, un análisis de hasta cuándo, ¿verdad? O qué es lo que puede hacer conociendo al rival este Tigres del Tuca Ferretti. Porque siempre se ha dicho que les falta dar un pasito. Bueno, ya están en esta final, una final histórica. Ahora, ¿qué pueden hacer? No se pierdan. Búsquenlo en nuestros exclusivos. Estaremos hablando más de Tigres y este hito histórico para el fútbol mexicano, claro que sí.